Hola, soy José Luis García Martín, un enamorado de la madera. Desde siempre tuve inquietudes artísticas, la pintura, la cerámica, pero desde que inicié en la talla de madera descubrí cuál era mi verdadera pasión. Porque la madera es un material noble, es un material vivo, es un material con una belleza interior enorme que se deja trabajar para mostrar toda su fuerza y su embrujo. La exposición que voy a realizar en la sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores en Madrid la titulo La magia de la madera, porque realmente es mágica. Son mágicas sus formas, son mágicos sus vetas, son mágicos sus colores e incluso sus olores. Me gusta trabajar partiendo de un tronco que normalmente recojo en la naturaleza, interpretar qué es lo que quiere decir, respetando al máximo sus formas originales, buscando esas insinuantes vetas y la armonía en la composición. Pretendo que las piezas sean insinuantes, sugerentes, entre figurativo y abstracto, que la persona que las contemple descubra el encanto de la madera, que le genere sentimientos o recuerdos que le lleven a que con su imaginación crear su propia obra.